No saben la alegría chicos que para mí estar en la Renault, y lo digo así, en Córdoba es la Renault, porque muchos cordobeses le dicen así a una de las fábricas más importantes que tiene Sudamérica, me voy a bajar de la Coupé Fuego, ahora se hacen otras cosas en la Renault. Las casas que han desaparecido con la pandemia, y estamos acá, miren lo que es esta locura, es increíble, yo lo tengo que decir, acá se fabrican autos, camionetas, se fabrica la Nissan, la Alaskan, la Kangoo, el Sandero y el Logan, son los vehículos que están ahí montados, ustedes los van a ver colgaditos. Yo quiero detenerme un segundo en esta imagen, que es un cuento de hadas para mucha gente que soñaría con estar en el lugar que estoy, y hay uno en particular, hay un soñador en particular, que lo soñó y nos emocionó a todos hace un mes, cuando volvimos a recuperar la historia de Ángelo. Ah, bueno, encima lo tengo, Marcelo Carretero está como loco, esos que ustedes ven ahí, esos cochecitos, esos carritos donde están los paragolpes y los frentes, son robots, en un ratito los van a ver circular automáticamente distribuyendo todo el material. Marce, Marce, vení, vamos, que está como loco, es fierrero, está como loco, no lo puede creer, Marcelo Carretero, nuestro camarógrafo. Ángelo, Ángelo, nos emocionó a todos, y allá está, miren, hoy lo trajeron, está con su papá, con el subdirector de fabricación, Diego Paulini, y ha estado recorriendo porque ni bien termine la secundaria, Ángelo, ¿contento? De 10, espectacular, o sea, una emoción grandísima porque estamos en la misma fábrica de Renault, o sea, espectacular la gente, los autos, calidad, de 10, hermoso, hermoso, hermoso. ¿A qué hora viniste más o menos? Y aproximadamente a las 10 y media. ¿Qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó, en realidad, todo, general, porque todo es precioso, hermoso, porque la gente es una familia, la gente que está con una familia, mucha gente se me acercó y me aconsejó, acá Nicolás, Lucía, el subdirector, mi viejo, una gente espectacular, vos, la gente de Canal 12, le doy gracias de verdad, espectacular, no hay palabras de cómo expresarse, sinceramente. Bueno, mira, vamos a empezar a recorrer un poquito, gracias, los saludos del subdirector de Fabricación de Renault, ¿qué tal? ¿Tienes futuro el tío? Seguro, seguro, ya lo vamos a esperar cuando se reciba el secundario, lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Bueno, gracias, vení, vení, vení Ángelo, quiero recorrer un poquito la fábrica con vos, vamos a pasar por acá, acá se tienen que cumplir todas las normas de seguridad, solamente se camina por un lugar, todos los protocolos están permanentemente al máximo, incluso antes de la pandemia, es una fábrica modelo en cuanto a niveles de seguridad, Ángelo va a terminar acá la licenciatura, la tecnicatura, y eso que ustedes están viendo, lo que están viendo ahora, ¿qué es, maestro, ya que usted qué sabe? Y me estaban diciendo que ahí es la meta final, o sea, de todo el proceso, ahí ya vendría a ser armado el auto directamente, y ahí es donde se saca a la pista para dar un par de vueltas para poder ver su funcionamiento, todo lo que tiene que cumplir un auto, un excelente auto. O sea, vení, vamos acá, nos vamos a ubicar en un lugar donde no molestemos, eso que ustedes están viendo ahí es el primer rodamiento que hace el vehículo, ahí se va una Stepway, ¿te imaginás fabricando una Stepway? Me muero, hermano, me muero porque estás creando un auto para una persona que lo va a usar con su familia, y yo lo que yo valoro es la familia, o sea, que cuando caiga acá, voy a hacer los mejores autos que haya. ¿Los robots? ¿Qué tal? ¿Zarpados? ¡Oh, zarpadísimo! O sea, yo en el colegio programaba un robot así, así, de alto, así los brazos hidráulicos espectacular, una cosa que en mi tecnología va re avanzada, re avanzada porque, viera, los bello, los brazos, las chapas, recién fuimos al procedimiento de prensas, donde se hacen los recortes, las chapas, ¡Oh, loco! Unas prensas gigantes que dicen que están desde el principio donde se logró la fábrica, nomás que ahora están más avanzadas, más mejoradas, que cuando estaban ahí, o sea, pasan así las chapas, los robó, los pasan, sacan, tap, recortan, no, espectacular, y después hay un, o sea, el proceso de calidad, o sea, hay gente que se fija si están bien las chapas. Ellos que están ahí, por ejemplo, hicieron todo el control, escuchen las gomas, es la primera vez que ruedan esas gomas. Claro, es la primera vez que el auto pisa el piso. ¿Vos sabés que yo no me canso? Puedo estar hablando horas con vos porque la fascinación que tenés vos, la tienen un montón de chicos que sueñan con estar acá y a vos se te dio, va a tener la posibilidad, hay que estudiar, ¿qué falta ahora? Y sinceramente, todos pueden, hay que estudiar, o sea, porque miren, miren a dónde me trajo, le estudio, yo lo único que hice fue estudiar, no es gran cosa, no es nada del otro mundo, no se bloqueen chicos, valoren y respeto a sus padres porque, o sea, mirá, yo estoy acá, una cosa, por mi viejo y otra cosa, porque mi viejo me dice, estudié, y por haber estudiado, mirá, estoy en la pena, la mejor fábrica del mundo, Renault, Renault, o sea, hacen 220 autos por día, ¿sabés lo que me llevaría a mí a hacer eso? Hay calidad, hay precisión, programación a full, medidas milímetros, es impresionante lo que hay en tecnología acá. Las ganas que tenés, ¿cuándo pretendés que se hacen 200 autos por día acá? Y hoy, hoy me prendí, o sea, hoy me prendí todo porque pregunté, o sea, Lucía es la biblioteca de Renault, me dijo todo lo que no puedo haber dicho, información, todo, me reinformó, o sea, que yo estoy re chocho, no me lo voy a venir acá. A ver, para que quiero caminar un poquito con vos, vamos a vernos, vamos a sacar acá, mirá, esta es la línea de producción, es como un tubo espacial, está todo iluminado, ¿y qué hacen ahí? Contámelo, ¿van chequeando cada punto? Claro, o sea, es la primera vez que pise el auto, o sea, están probando todos los detalles, que nada esté flojo, que nada esté en cuero, que esté todo encajado perfectamente. Eso me están diciendo Lucía, y siempre, donde hay túneles de lujo, es donde se hace, o sea, lo que, o sea, detalle, o sea, lo que vendría a ser, o sea, ¿cómo te puedo decir? Lo que es, o sea, ah, lo que está zarpado, cuando tiene el auto que tiene que estar zarpado, donde hay detalles, en el tema donde tienes túneles de lujo, así, donde se fijan todos los detalles. ¿Vos sabés que yo vine, no quería llorar porque la primera nota te la hice cuando estábamos ahí en la Petronel y estabas haciendo las tareas, así que, bueno, me voy a aguantar la emoción. Pero Lucía, de comunicación, me contó una historia. Hay un hombre, mucha gente lo quería ver, Angelo, cuando se enteraron que hoy venía a la planta, muchos de los empleados están laburando Renault con un turno, próximamente, por suerte, van a ser dos turnos. ¿Lo querían? ¿Te han pedido fotos? Oye, o sea, no se han pedido fotos, pero gente se ha cansado de conocerme. Acá, cada dos por tres me dice, Lucía dice, mira, no hemos demorado por la gente que no ha frenado, o sea, porque quieren aconsejarme, querían conocerme, quieren decir quién es el chico que quiere estudiar. Bueno, hay una persona, no sé si se habrán encontrado, Lucía, ya, pero me contaba la historia. Hay un hombre que ya es más grande que vos, mucho más grande, que ya ha hecho carrera, ¿es supervisor? ¿Supervisor en soldadura? Supervisor en soldadura, él vendía, vendía café, acá en la puerta de la fábrica. Y vos saliste de medio del centro, y ese tipo te está esperando, como todos los empleados que te quieren ver acá laburando, la verdad, y no que estés en la calle. La verdad es que eso le doy gracias a Dios, porque no podía creer lo que me dijo, Lucía no podía creer, porque me dice, vos sabés que lo vendían a la gente que iba entrando café y criollitos, y ahora el hombre está laburando en el pleno reloj, era su sueño, o sea, espectacular, que yo digo que hay mucha gente con ganas, o sea, métanle para adelante, con toda, todo lo pueden en Cristo que te fortalece, dice el Señor, o sea, métanle, no se traben, no se pongan a decir, no, que esto es que lo otro, no, que no puedo, no, todo lo pueden, todo. Angelo, si yo puedo, todos pueden. Gracias, hermano, por siempre, como... Si yo puedo, todos pueden. Escuchame, yo me quiero quedar acá, vos ahí aprendiendo ahí, mirando ahí todo tu futuro, y nosotros nos vamos de este móvil, vos quedas ahí aprendiendo, vos ahí mirando qué es lo que ha hecho todo el día, Angelo tiene que terminar la tecnicatura, le van a dar una beca en el Instituto Renault, uno de los técnicos más prestigiosos que tiene Sudamérica, y va a poder, en un futuro, una vez que termine las cuestiones que tiene que terminar académicamente, que es un excelente alumno con los recursos que tenía, imagínense ahora con este impulso, así como está, mirando su futuro, mirando su futuro acá en la Renault.